La ocupación hotelera roza el 96% respecto a 2019, cuando se batieron todos los récords con 9,5 millones de visitantes. Y si a esto se le suma otros factores, como el número de pernoctaciones o el gasto por cada persona, estos datos incluso podrían superar a los de 2019. Y pese a estos datos positivos de esta temporada estival, la Asociación Empresarial, Turística y Hotelera de la Comunidad Valenciana Osbeck ha pedido en diversas ocasiones a los políticos valencianos que paren la tramitación del impuesto turístico, ya que aseguran que no beneficiará al sector. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ya lo anunció un día antes en Alicante. Eso sí, dejó claro que su partido defiende la tramitación, pero consideraba que no es un momento oportuno para abordar este gravamen. Se vota sí a la tramitación de una propuesta que los grupos parlamentarios firmaron, aunque ya le digo que nuestra opinión es que no se debe aplicar. Esta medida implica un nuevo frente de discordia dentro del Botanic, cuando las heridas por la dimisión de Mónica Oltra todavía no se han cerrado y la confianza entre socialistas y valencianistas se encuentra más baja que nunca.